Escucha esto impresionante, una gran corporación estaba buscando proveedores para que les surtan medias, es decir, calcetines. Una gran corporación de venta de ropa, de venta de vestimenta, buscando proveedores. Por lo tanto, hicieron una gran licitación, a un nivel impresionante. Y de repente, luego de hacer un estudio exhaustivo, la gente quedó anonadada por la respuesta de esta gran corporación, por la cual eligió al proveedor más caro, al proveedor más caro, es decir, la fábrica de medias, de calcetines más cara de todas las opciones, la eligió a ella. La gente no entendía nada. En una reunión, cuando estaban cerrando el contrato, la persona de esta pequeña empresa, de esta pequeña fábrica de calcetines, se animó a decirle al jefe de esta gran corporación por qué los eligió a ellos. Usted sabe, y yo sé, que nosotros somos la empresa más cara de toda la licitación. Y nos eligió a nosotros. ¿Por qué razón? El jefe, con una sonrisa en el rostro, y le dijo muy placenteramente, le dijo, mire, como usted sabe, nosotros somos de las empresas más exitosas del país, quizás a nivel mundial. Y nosotros sabemos exactamente lo que hacemos. Estudiamos a fondo cada empresa y proveedor y proveedor que elegimos para trabajar con nosotros. Y los elegimos a ustedes principalmente por una gran razón. Entendimos, entendimos que ustedes son la mejor opción para nosotros. Sí, sí, entiendo, yo conozco mi empresa, somos serios, muy buenos, pero somos la más cara. Dijo, sí, 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 somos la más cara. Son las más caras, ¿es verdad? Son las más caras. Pero ustedes son, como usted dijo, la empresa más seria, la cual se puede cerrar los ojos y confiar en ustedes, que si ustedes dicen una fecha, la cumplen. Y no solo eso, yo estoy dispuesto a subir el precio por calcetín, por par de medias, por par de calcetines, por los que ustedes ofrecieron. Entonces le dijo, ¿cómo? No solamente usted va a pagar más que todos los demás proveedores, sino que me va a aumentar el precio, es decir, me va a dar más dinero a mí, por cada par de calcetín, dijo, sí. La persona, anonadada y sabiendo que estaba frente a un profesional de una magnitud impresionante, le dijo, ¿pero por qué? Dijo, mire, yo sé, por conversaciones que tuve, que ustedes obviamente se entusiasmaron muchísimo por trabajar con nosotros. Y el precio, incluso aunque era el más caro de todas las opciones, para ustedes no es óptimo. Es un precio un poco por debajo de lo que ustedes pueden soportar luego de varios años de trabajar con nosotros. Por lo tanto, luego de hablar con mis economistas, financieros, expertos, decidimos que les vamos a pagar más por cada par de calcetines, por cada par de medias. La persona entendió con quién estaba haciendo un contrato y no solamente estaba feliz por lo que él creía, sino por lo que él vivenció en estos minutos. Ahora, esta es la historia que quise empezar este video para contarles qué pasó por la cabeza y el corazón de este gerente, que no solamente eligió al proveedor más caro, sino que también le subió el precio del par de calcetines. Vamos a ver, vamos a entender esto y luego te quiero decir que también si tú no eres gerente de una empresa y no eres jefe de ventas, si eres madre de familia, padre de familia, taxista, chofer de un ómnibus, de un autobús, de abogado, contador, lo que seas, este video es para ti si Dios quiere. Escucha atentamente. Este experto, primero entendió que él quería hacer lo que se llama a nivel comercial, win-win, ganar-ganar. ¿Qué significa? Él quiso elegir al proveedor que era mejor para ellos a largo plazo, no a pequeño corto plazo, no a corto mediano plazo. Es verdad, habían ofertas mucho más baratas, pero probablemente la calidad mucho más baja y la seriedad mucho más baja. Es decir, ellos aportaron por un vínculo a largo plazo. Ganar-ganar, win-win. Por lo tanto, cuando decide, no solamente elegirlos siendo la opción más cara, sino subirle el precio, es decir, pagarle más por cada par de calcetines, de medias que iban a producir, ahí entendió que yo quiero trabajar con ellos a largo plazo. Esta persona, gracias a Dios, no tenía problemas de dinero. Quería un vínculo serio, un vínculo honorable, un vínculo fiel, que sea sostenible a largo plazo. Por lo tanto, le pagó el precio que iba a sostener a esta empresa de calcetines a largo plazo. Es decir, ¿qué entendió? Si yo le pago lo que él me pide, a pequeño o mediano plazo van a aguantar, pero a largo plazo podrían quebrar, podría ser una bancarrota. Es decir, yo quiero ayudarlos a que tengan éxito. Y si ellos tienen éxito, yo también voy a tener éxito. Es decir, esto es una sociedad, como dijimos, de win-win. Con esta historia, quiero realmente adentrarme a un tema apasionante, que es básicamente cómo vender lo que quieras y atraer a tus clientes. Cuando digo clientes, obviamente me refiero si eres gerente a tus clientes físicos a nivel de los que te compran, pero si eres gerente también me refiero a tus clientes internos. Ahora voy a hablar de ello. Si eres madre, tus clientes pueden ser tu marido y tus hijos. Cliente me refiero como un concepto, como esencia. Es decir, clientes es a quien tú te diriges. Es decir, si eres mamá de familia o papá de familia, tus clientes pueden ser si eres papá, tu esposa y tus hijos. Si eres mamá, tu esposo y tus hijas. Y tus hijos. Es decir, el vínculo familiar. Si eres taxista, tus clientes son tus pasajeros. Si eres contador, tus clientes son obviamente tus clientes los que pagan tus honorarios. Si eres abogado es lo mismo. Si trabajas en un ámbito público, tus clientes obviamente son los ciudadanos que vienen a tu oficina, pero también pueden ser tus compañeros de trabajo. Es decir, clientes a quien tú das un servicio. sea un servicio como un producto tangible, físico, si vendes un artículo concreto. O también pueden ser servicios, clientes de servicios. Es decir, este video está aplicado a toda persona. Y ahora, quiero contarte, quiero contarte, cuando pensamos en cómo básicamente vender lo que sea y atraer a tus clientes, hay que entender un concepto muy esencial. Muy esencial. Que básicamente es ver cuál es la necesidad de tu cliente. Es decir, vamos a ir al ámbito comercial y luego vamos a ir a ámbitos un poquito más profundos. En el ámbito comercial hay un gran ejemplo en el mundo del marketing que, por ejemplo, si alguien vende taladros, te invito a pensar, si alguien vende taladros, ¿qué verdaderamente está vendiendo? Piensa. ¿Qué es lo que vende realmente? Lo que vende son agujeros. Es decir, lo que llaman en el mundo del marketing miopía del marketing. Es decir, alguien que trata de mejorar su taladro para que sea más bonito con colores, pero en realidad no sabe que lo que vende son agujeros, los agujeros más exactos que hay, los agujeros que le sirvan malas a la persona. La persona puede caer en una miopía de marketing que significa básicamente miopía en el sentido de no entender a qué mercado se dirige, a qué clientes, qué necesitan sus clientes. Este es un ejemplo del marketing pero me voy a aplicar voy a aplicar este concepto a muchísimos ámbitos. Estén conmigo, estén conmigo. Si hay preguntas por favor me pueden preguntar en comentarios. Si Dios quiere, sin prometer, vamos a intentar obviamente en la medida de lo posible contestar lo que se pueda si Dios quiere, sin prometer. Es decir, es decir, aquí, ¿por qué digo sin prometer? Quiero hacer un paréntesis pequeño. Para el judaísmo la verdad es una esencia clave. Es decir, una de las cualidades de Dios, de hecho, el sello de Dios es el emet, si se neve, el emet es verdad, el sello de ese es verdad. Por lo tanto, los judíos muchas veces cuando decimos voy a hacer algo, en hebreo decimos Belín Eder, Belín Eder, sin prometer. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, tiene muchas ganas de ayudar a su amigo, por ejemplo, se muda a su amigo mañana y con todo el corazón quiere ayudarlo, pero no sabe si va a tener algún altercado, no va a poder, en su trabajo lo va a necesitar, su familia lo va a llamar y no va a poder ir a ayudar a su amigo, por lo tanto, nosotros solemos decir yo quiero ayudarte, obviamente lo digo en mis palabras libres, quiero ayudarte, si Dios quiere voy a ayudarte, Belín Eder, sin prometer, sin prometer, porque yo no puedo controlar la realidad, obviamente Dios tiene un plan divino que controla la realidad, quizás Dios me necesita en otro lugar y no puedo llegar y si no puedo llegar mañana, quizás paso mañana puedo llegar, pero digo Belín Eder, entonces por lo tanto digo que es Belín Eder, sin prometer, vamos a intentar en la medida de lo posible responder preguntas. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, es decir, el tema del Emet, Emet es verdad, es muy importante para el judaísmo decir la verdad, aquí a nivel comercial es muy importante, miren el diálogo que hablamos en un comienzo de esta historia, es decir, aquí vemos como dos empresarios hablan la verdad, primero, muy honorable del proveedor que dijo, mire, tengo una pregunta, ¿por qué me eligió a mí? Eso habla de algo muy elevado, podría haberse callado la boca, decir, vamos a firmar sin decir nada y seguir adelante, no, ¿y qué le dijo el otro jefe, el jefe de la corporación tan importante? También la verdad, aquí la verdad, cuando alguien empieza algo verdadero, también un vínculo, un vínculo humano, un matrimonio, la lealtad, la verdad, un vínculo de amistad, es decir, cualquier tipo de vínculo, comercial, matrimonio, cualquier tipo de vínculo que se basa en la verdad, eso básicamente, si Dios quiere, va a tener muy buenos frutos, y a nivel comercial también esto es cierto, por lo tanto, por ejemplo, en el judaísmo, voy a poner unos ejemplos, la verdad, es un bien fundamental, un bien fundamental, de hecho, uno de los fundamentos del mundo es la verdad, les voy a leer lo que dice, y vamos a seguir con los ejemplos, dice así, el oleo en hebreo, lo traduzco, ajat amidot, ayesodiot beyoter, una de las cualidades, más fundamentales, que existen, yealea olamit kayem, que sobre esta, cualidad del mundo, se sostiene, y midata emetz, es la cualidad, de la verdad, de metes verdad, es decir, por ejemplo, en el judaísmo, hay una provisión, de por ejemplo, alguien vende, en un mercado, no puede mezclar, frutas nuevas, con frutas antiguas, y que el vende, el comprador, básicamente, no sepa exactamente, lo que está comprando, si hay cosas antiguas, es decir, fruta no tan fresca, en un lugar, frutas más frescas, en otro lugar, está por ejemplo, prohibido, hacer brillar, un producto antiguo, que parezca nuevo, obviamente, alguien quiere vender algo, que está muy bien, que lo presente muy bien, pero obviamente, en forma leal, es decir, no, básicamente, maquillar, entre comillas, el producto, algo antiguo, que parezca nuevo, eso está prohibido, probablemente, un producto nuevo, que uno lo quiere, limpiar, que esté con una luz, y que se vea bien, en una vitrina, eso está perfecto, es algo que no es engañar a nadie, pero está prohibido, engañar, les voy a contar, algo también muy importante, que está escrito en la Torah, vamos a ir viendo, como la Torah, es decir, la Biblia, del pueblo de Israel, la Torah, y la vida, es una misma, es decir, en hebreo, hay un concepto, que se llama Torah Haim, Torah de vida, es decir, el judío, vive como judío, es decir, el judaísmo, no es una religión, en el sentido, de que alguien, es un civil, en su vida civil, y va a un lugar, ritual, y orar, reza, y luego vuelve a ser civil, que Dios no lo permita, el judío es un judío integral, se llama Shalem, Shalem, la yon Shalom, Shlemut, completitud, es decir, el judío y la judía, debemos ser integrales, en todos nuestros aspectos, a nivel vincular, familiar, de negocios, con amigos, en nuestra comunidad, en todo aspecto, somos una persona, Torah Haim, Torah de vida, escuchen, lo que dice, el libro de Levítico, en el libro se dice, Vaikra, el libro Levítico, el capítulo, 19, versículo 36, lo digo en hebreo bíblico, luego lo traduzco en forma libre, Mosnei tzedek, Avnei tzedek, Eifat tzedek, Vehin tzedek, Yelachem, Ani, Adonayeloyhem, Asher, Otzetiethem, Meretz Mitzrayim, dice así, lo traduzco en forma libre, básicamente, dice, que, le voy a presentar el contexto, el contexto, básicamente, lo que son las balanzas, cuando uno vende algo, las balanzas tienen que tener, por un lado, los pesos, y por otro lado, lo que uno vende, es decir, para saber, obviamente, lo que uno vende, el peso que uno vende, hoy, las balanzas a grandes rasgos, son digitales, pero, todavía podemos ver, en algunos mercados, en algunos lugares del mundo, todavía balanzas con pesos, diferentes pesos, aquí, básicamente, la Torah, que básicamente, que es la Torah, es la voluntad de Dios, en nuestro mundo, es la palabra de Dios, en nuestro mundo, dice, Mosnei Tzedek, Avnei Tzedek, Eifat Tzedek, Vejín Tzedek, Yelajem, es decir, todo tipo de pesos, Tzedek es justicia, que sea exacto, 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 después dice, Aniyahem, Elokehem, yo soy Dios, vuestro Dios, que los saqué, a ustedes, de la tierra de Egipto, es decir, así como Dios nos sacó de Egipto, y vimos, la presencia divina, el vínculo con Dios, con las diez plagas, en forma tan impresionante, la recepción de la Torah, en el monte Sinaí, con Moisés, y todo el pueblo judío, como tres millones de personas, las seiscientos mil almas madres, seiscientos mil almas, esto lo digo muy, muy sucintamente, porque no es nuestro tema, pero para que entiendan a nivel conceptual, seiscientos mil almas madres, todas las almas de los judíos, de todas las generaciones, estuvimos en el monte Sinaí, hace más de tres mil, trescientos treinta años atrás, estuvimos ahí, todas las almas del pueblo de Israel, escuchamos los primeros dos mandamientos, escuchamos y vimos las letras, vimos, Roim etacolot, dice, vimos las letras, vimos las voces, lo traigo más literal, Roim etacolot es, vimos, vieron las voces, vimos las voces, la voz de Dios la vimos, vimos las letras en el cielo, impresionante, los primeros dos mandamientos, que es, dice Dios, que Dios es nuestro Dios, pero lo dice en forma particular, dice, yo, yo soy tu Dios, el oqueja es tu Dios, que te saqué a ti, de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, el segundo mandamiento es, lo yé elohimah jerimah alpanay, no tendrás ídolos delante de mí, es decir, entre tú y yo, lo digo en traducción libre, entre tú y yo, relación y vínculo directo, es decir, no tendrás ídolos, idolatría, no le orarás a nadie, ni a nada, ni a objetos, ni a personas vivas, ni a personas muertas, ni al hijo, ni a la hermana, ni a la madre, ni al ángel, de nada, está prohibido orar, orar a cualquier persona u objeto, esté vivo, si la persona está viva o no, objeto de madera, objeto de piedra, cualquier tipo de objeto, uno puede estudiar la Torah, versículos clarísimos, clarísimos, explícitamente, Dios odia la idolatría, idolatría es cualquier tipo de vínculo con intermediarios, es decir, tú y tu creador, un único vínculo, limpio, sin ningún tipo de intermediario en el medio, es decir, cuando le oras, le oras a Dios, Dios, el creador, el todopoderoso, que te creó, y te crea cada instante, y te ama, y confía en ti, y sabe que tú puedes hacer tu misión en la vida, tienes que elegir la vida, dicen en hebreos, si está escrito en la Torah, uvahartabah haim, y elegirás la vida, uvahartabah haim, y ahora vamos a volver a lo que estamos hablando, el tema de Torah haim, Torah de vida, Torah de vida, es decir, cuando tú, cuando tú, quieres, por ejemplo, pensar, vamos a hablar, ejemplos prácticos a nivel comercial, y a nivel familiar, ejemplos prácticos, piensa, te doy este ejemplo, piensa, y reflexiona sobre un edificio, gran edificio de oficinas, tú estás, estás en una plaza, estás en una plaza, observando un gran edificio, un rascacielos de oficinas, te pregunto, ¿qué ves? ¿qué ves? piensa para ti, ¿qué ves? ¿qué respondiste? piensa, respondiste aspectos materiales tangibles, o aspectos más humanos, más espirituales, es decir, dijiste, veo ventanas, veo paredes, veo, no sé, o viste, o dijiste, quizás, veo, que ahí, hay empresas, con personas, seres humanos, con sentimientos, y emociones, cada uno tiene su familia, cada uno tiene su, si se llama su sipurishi, su cuento particular y personal, es decir, si eres gerente, CEO, si eres jefe de venta, si eres vendedor, si eres madre o padre, si eres abuelo o abuela, hijo o hija, tienes que pensar, que frente a ti siempre hay una persona, es decir, lamentablemente, como dijimos antes, miopía del marketing, la persona muchas veces se confunde, piensa que vende productos, y piensa que, no, tú vendes soluciones, como dijimos, el que vende taladros, vende agujeros, es decir, le vende a la persona un agujero, para colgar un artículo, ¿se entiende lo que digo? no vende el taladro en sí mismo, el taladro es un medio para hacer el agujero, por lo tanto, cuando tú vives una vida, y vives ocho horas en una empresa, tienes que saber que esa es tu vida, no vas a trabajar, haces ve, haces ve, como vi, 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 y vuelves a tu casa, no, tu vida está ahí, y la vida de los que te rodean está ahí, por lo tanto, tú puedes hacer placentera la vida, por ejemplo, si eres jefe de tu personal, puedes ayudarlos, puedes ver qué necesitan, se les llama a nivel del marketing, clientes internos, hay clientes externos, que son los clientes que pagan por tu producto, y hay clientes internos, que son los clientes que básicamente, si eres jefe, los que trabajan en tu equipo, pero es muy importante saber, que para que una empresa, una empresa tenga éxito, y cuanto más éxito tenga, ¿de qué depende? de la satisfacción de los clientes internos, y obviamente externos también, obviamente uno que tiene que vender una solución, que satisfaga las necesidades del cliente, que paga por eso, eso es clarísimo, pero muchas veces la gente se olvida, de los clientes internos, de los empleados, los empleados tienen un alma, tienen sentimientos, tienen una historia personal, una historia personal, es decir, es muy importante saber, que también en tu familia, tus clientes pueden ser, como dijimos antes, tus familias, ¿qué necesitan? ¿Necesitan ahora comida? ¿Necesitan ropa limpia? ¿Necesitan cómo? Tú puedes hacer eso, con todo corazón para ayudar, y si tienes que pedir ayuda, ¿cómo de buen corazón pedir? Necesito ayuda en la casa, es decir, el vínculo leal, sano, de amor, eso es fundamental, se llama Torah Haim, Torah de vida, es muy importante, concentrarse en eso, ser leal, ser leal, hay una, nuestros sabios, nuestros sabios, nos enseñan, que lo digo en hebreo, lo traduzco en forma libre, dice así, Behol derajeja daew, dice, en todos tus caminos, busca a Dios, ¿qué significa? Como dijimos antes, el judío y la judía, no es alguien, que hace un rito religioso, por un rato, unos minutos, o el tiempo que sea, y vuelve a su casa, y es un civil normal, no, nosotros, en todos los caminos, buscamos a Dios, en todos los caminos, queremos ser limpios, honestos, leales, aportar bien al mundo, ser una luz para las naciones, se dice en hebreo, Or Lagoim, es decir, aportar vida, aportar bien, aportar lealtad, aportar fidelidad, aportar justicia social, ayudar al prójimo, eso es lo que llama Torah Haim, eso lo llama Torah Haim, por lo tanto, es muy importante saber, y cuando hablamos, de cómo básicamente, vender lo que sea, y encantar a tus clientes, básicamente hay que concentrarse, en que realmente, quién tengo enfrente, qué es lo que necesita, y qué tengo yo, qué cualidades Dios me regala, qué cualidades, aptitudes, sentimientos, sensibilidades, Dios me regala, incluso, en inglés se dice shortcomings, que incluso defectos, cosas que me cuestan, Dios me las regala, para que con todo eso, único, esa mochilita, esa valija, única, de cualidades, puedo ayudar a los demás, quizás alguien tiene un problema, que yo tengo, y lo puedo ayudar, puedo ser sensible, o alguien necesita, me ayuda a mi consejo, y lo puedo ayudar, vejol derajeja, Daewon, todos estos caminos, que damos el mérito, el mérito de buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, con alegría, y buen corazón, siempre, por largos días, y años. Gracias. Gracias.